El aire es continuo con lo que se altera, y un cuerpo lo es con el aire, un color es continuo con la luz, y la luz lo es con la vista. Y del mismo modo el oído y el olfato, pues el moviente más inmediato respecto de lo movido es en este caso el aire. Lo mismo sucede también con el gusto, pues el sabor está en contacto con el órgano del gusto. Y lo mismo con las cosas inanimadas y carentes de sensación. Así pues, 10 no puede haber nada intermedio entre lo alterado y lo alterante. 616-13 En el texto de Becker hay una laguna, como ya observó Spengel. Aquí nos apartamos de Ross. Y seguimos el texto restaurado de Prantl. 617-14 Como se dice en Cat. 8. Cualidades afectivas, patética y poyotetes, son las cualidades. Objeto de los cinco sentidos, son, afectivas, porque producen, afecciones, paté, en nuestros sentidos y porque pueden alterar las cualidades contrarias en las otras cosas. Ni tampoco puede haberlo entre lo aumentante y lo aumentado 618, pues lo primero que hace aumentar se añade a lo que es aumentado, de tal manera que el todo llega a ser uno. Y, a la inversa, lo que hace disminuir quita algo de lo que es 15 disminuido. Luego es necesario que lo aumentante y lo disminuyente sean continuos con lo que es aumentado y lo que es disminuido, y si son continuos no puede haber nada intermedio entre ellos. Es evidente, entonces, que entre el extremo del moviendo 140 y 5 BT y lo primero de lo movido no hay nada intermedio con respecto a lo movido. 618.15 Para un análisis del proceso de aumento o crecimiento, AUXESIS, véase acerca de la gen. Y L. C.O.U.R.R. Y 5. 3. Solo hay alteración según las cualidades sensibles. 5. Tenemos que considerar a continuación el hecho de que todas las cosas que son alteradas son alteradas por los sensibles y que solo hay alteración en las cosas de las que se puede decir que son esencialmente afectadas por la acción de los sensibles. Se podría pensar que hay otras formas de alteración, que es sobre todo en el cambio de figuras, formas o habitudes que una cosa puede recibir o perder donde se produce la alteración, pero en ninguno de estos cambios hay alteración. En efecto, a lo que se ha configurado y estructurado, 10 cuando se lo ha terminado, no lo llamamos con el nombre de aquello de que ha sido hecho, por ejemplo no llamamos, bronce, a la estatua, ni, cera, a la pirámide, ni, madera, a la cama, sino que mediante una expresión derivada 619 las llamamos, broncinea, cerea, lígnea, respectivamente. Pero a lo que ha experimentado una alteración lo llamamos directamente con el nombre de su materia, del bronce y de la cera decimos que son húmedos, calientes, duros, hasta el 15 punto de llamar, bronce, a lo húmedo y lo caliente, denominando a la materia con el mismo nombre que a la cualidad. Por consiguiente, si con respecto a la figura y la forma ducentésima cuadragésima sexta la cosa ya no puede ser llamada con el nombre de la materia en la que la figura ha sido generada, mientras que con respecto a las afecciones y alteraciones llamamos a la cosa con el nombre de su materia, es evidente entonces que las generaciones no pueden ser alteraciones 620. Además, parece absurdo hablar así, que un hombre, una cinco casa o cualquier otra cosa han experimentado una alteración cuando han sido generados 621. Quizás haya que decir que para que haya generación tiene que haber una alteración, por ejemplo una condensación, una rarefacción, un calentamiento. 619.16.E.F. La definición de paronimia o expresión derivada en cat. 1.AL.2. 620.17. Se trata, una vez más, de un argumento dialéctico apoyado en los usos del lenguaje, pero a la distinción lingüística entre paronimia y homonimia Aristóteles le da un alcance ontológico al fundamentarla categorialmente. 621.18. La generación de un hombre o de una casa son considerados como casos de esquemátisis. Proceso de configuración, y el argumento es, no se puede decir que el proceso de generación sea una alteración, pues lo generado no existía antes, aunque la materia se altere en el proceso. O un enfriamiento de la materia, pero no se puede decir que cuando son generadas las cosas experimentan una alteración, ni que su generación sea una alteración. Tampoco los hábitos 622, ni los del cuerpo ni los del alma, 10 son alteraciones. Algunos hábitos son virtudes 623, otros vicios, pero ni las virtudes ni los vicios son alteraciones, la virtud es una cierta perfección, porque de lo que adquiere su propia virtud decimos que es perfecto en cada caso, en el 15 sentido de que es máximamente conforme a su propia naturaleza, por ejemplo hablamos de un círculo perfecto cuando es máximamente círculo, cuando es óptimo, mientras que el vicio es una destrucción y un extravío. Porque así como de la terminación de una casa no decimos que sea una alteración, ya que sería absurdo considerar la cobertura y el tejado como una alteración, o decir que cuando recibe el si hubo intebrimiento y el tejado la casa ha sido alterada y no que ha sido terminada, del mismo modo también en el caso de las 246 b virtudes y los vicios, en quienes los poseen o en quienes los adquieren, porque las 622-19 mantenemos la traducción tradicional de exis por, hábito, hábitus, a pesar de que el vocablo solo es propiamente expresivo en su contexto latino, en español tiene el inconveniente de significar tanto hábitus como habitud. Para salvaguardar el sentido del, tener, de la vere, gramo e chain, una de las categorías aristotélicas, subir y introdujo el vocablo, habitud, en el sentido de, modo de haberselas algo consigo mismo y con las demás cosas, es el sentido aristotélico, el de un, modo de estar respecto de, CFMET 1022b4-14. El concepto es de origen platónico, y se encuentra también en los escritos hipocráticos. 623-20 Mantenemos también aquí la traducción de areté por, virtud, a pesar de las limitaciones que, tiene en la actualidad este vocablo, por ser la traducción que se ha mantenido desde Cicerón en adelante, y que los escoulásticos transmitieron a la Europa moderna, todavía los médicos del 18 y del 19 hablaban de, virtudes, de un cuerpo. Algunos, buscando originalidad, lo traducen por, excelencia, y exis por, disposición. Pero una traducción tiene que remitirnos al lenguaje del autor, en este caso a la palabra areté, y el vocablo acuñado por la tradición para remitimos a esa palabra es, virtud. Jaeger, Aristóteles, p. 56, nos dice que Aristóteles tomó de Platón la doctrina de las areté y del cuerpo, salud, fortaleza, belleza, y la de la salud como simetría de las cualidades fundamentales, como también la idea de que hay un orden, taxis, fijo, tanto para el cuerpo como para el alma, y Platón la tomó a su vez de la medicina de su tiempo. Lo mismo hay que decir de la ética de la medida, metrón, y la doctrina del término medio, mesotes, cuya fuente estaría, vía Platón, en las ideas matemáticas de los médicos hipocráticos, la areté como simetría del alma tendría, en cambio, un origen directamente pitagórico. Sea como fuera, la idea de areté supone una visión teleológica de las cosas, según la cual algo, o alguien, tiene una exis, virtuosa, si está constituido de tal manera que su modo de ser es estar en función de su fin propio. Se habla entonces no sólo de areté del hombre, sino también de la de los animales, las plantas, y hasta de los utensilios y medicamentos. En cuanto a la areté como teleiosis, perfección, acabamiento, compleción, CF. MET. 1021BL4-17. El vicio, en cambio, es éstasis, un salirse de, un alejarse de propio fin, un extravío. Virtudes son perfecciones y los vicios son extravíos, por consiguiente, no son alteraciones 624. Además, decimos que todas las virtudes tienen un modo de ser relacional. Así, a las virtudes corporales, tales como la salud y el buen estado del cuerpo, las consideramos una cinco mezcla proporcionada de calor y frío, sea en su relación mutua dentro del cuerpo o del cuerpo con su entorno, y del mismo modo la belleza, la fuerza y todas las otras virtudes y vicios corporales. Cada una de ellas, en efecto, consiste en una cierta relación a algo, y pone a quien lo posee en buena o mala condición respecto a las afecciones que le son peculiares, entendiendo por, peculiares, aquellas afecciones y es que, según la constitución natural de la cosa, tienden a promover o destruir su ser. Así pues, ya que las relaciones no son alteraciones ni están sujetas a alteración ni a generación, ni en general a cambio alguno, resulta evidente que ni los hábitos mismos ni su pérdida o adquisición son alteraciones, aunque quizás haya que decir que, como ocurre con quince la especie y la forma, su generación y destrucción resulte de la alteración de otras cosas, como el calor y el frío, o lo seco y lo húmedo, o de aquello en lo que primariamente estos se encuentran 625, porque todo vicio o virtud corporal lo es con respecto a aquellas cosas por la que su poseedor es alterado en virtud de su naturaleza, ya que la virtud hace que quien la posea sea impasible a ciertas afecciones o bien que sea veinte afectado de la manera en que deba serlo, mientras que el vicio lo hace pasa e ve lo bien impasible a las que debiera serlo. Y de la misma manera los hábitos del alma, pues todos ducentésima cuadragésima séptima dependen de ciertas relaciones, pues las virtudes son perfecciones, mientras que los vicios son extravíos. Además, la virtud dispone favorablemente a quien la posee en relación con las afecciones que les son peculiares, mientras que el vicio lo dispone desfavorablemente. Por consiguiente, tan 5 poco estos pueden ser alteraciones, ni lo pueden ser su adquisición o su pérdida, aunque su generación sea necesariamente el resultado de una alteración de la parte sensitiva del alma, la cual es alterada por las cosas sensibles. En efecto, toda virtud moral está siempre en relación con placeres y dolores corporales, los cuales provienen a su vez de la acción o de la memoria o de la expectativa. Los placeres y 10 dolores que surgen de las acciones dependen de la 624-21 cf. et. nick. 2, 5. 625-22 aquí, y en lo que resta del capítulo, se insiste en la idea de que en la base de la virtud y el vicio, y del pensamiento racional, hay siempre un proceso fisiológico, influencia de los hipocráticos. Sensación, por lo que provienen de algo sensible, los de la memoria y la expectativa provienen también de la sensación, pues los hombres se complacen en el recuerdo de lo experimentado o en la expectación de lo porvenir. Así, todos estos placeres tienen que ser engendrados siempre por cosas sensibles. Y puesto que cuando se generan en nosotros el quince placer y el dolor, se generan también el vicio y la virtud, pues éstos están siempre en relación con aquellos, y puesto que los placeres y dolores son alteraciones 626 de la parte sensible del alma, es evidente que cuando algo se altera, necesariamente también el vicio y la virtud se pierden o se adquieren. Por consiguiente, aunque su generación implique una alteración ellos no son alteraciones. 217 b Pero tampoco los hábitos de la parte inteligente del alma son alteraciones, ni hay una generación de ellos. Pues es sobre todo al cognoscente al que hay que considerar como una relación a algo. Además, es evidente que no hay una generación de estas relaciones. Pues el cognoscente en potencia no llega a conocer por un movimiento propio, sino por la 5. Presencia de alguna otra cosa, ya que al encontrarse con lo particular lo conoce porque de algún modo lo universal está presente en lo particular 627. Por otra parte, no hay generación del uso y de la actualidad del conocer, a menos que se admita que hay generación de la visión o del tacto y que la actualidad del conocer es análoga a éstos. Tampoco la adquisición inicial de conocimiento 628 es una generación o una 10 alteración, pues decimos que la razón conoce y piensa justamente cuando está en reposo y en quietud, pero el llegar a estar en reposo no es una generación, ya que, como hemos dicho antes, no hay generación de ningún cambio. Además, así como cuando alguien ha pasado del estado de ebriedad o de sueño o de enfermedad a su estado contrario no decimos que se haya generado de nuevo el conocer, aunque antes 15 fuese incapaz de hacer uso del conocimiento, tampoco podemos decir que haya generación cuando adquiere inicialmente ese estado, pues sólo por la distensión 629 del alma. 626-23 pero en et. Nick. Se dirá que los placeres y dolores no son alteraciones, si bien tienen lugar. Mediante alteraciones de las sensaciones, el placer es teleiosis y el dolor es éstasis. 627-24 CF supra 180 y 4 a 22, Platón, República 524 C. 628-25 sobre el conocer incipiente CF. Platón, Fedón 90 y 6b, donde se menciona una explicación fisiológica del acto mental, similar a la del tratado hipocrático sobre la enfermedad sagrada. Y Durin, Aristóteles, p. 303, indica que, según esta doctrina, cuyo origen acaso esté en Alcmeón, el pensar comienza cuando la mente se aparta del flujo de las sensaciones, opiniones y recuerdos, y llega al reposo, eremein. Aristóteles agrega estenai, en conexión etimológica con episteme. 629-26 Catistemi, Catastasis, tiene aquí el sentido de contención de las pasiones, distensión, sosiego. En oposición a paroxismos. Esta oposición también se encuentra en los hipocráticos. Después de la inquietud que le es con natural se puede llegar a saber y conocer. Por eso los niños no pueden adquirir conocimiento ni juzgar sobre las sensaciones de la misma maducentésima cuadragésima octava n era que los mayores, pues hay mucha inquietud y movimiento en ellos. Con respecto a ciertas actividades, el alma se distiende y llega a estar en reposo por obra de la propia naturaleza, y con respecto a otras, por otros factores, pero en ambos casos, por algunas alteraciones corporales, como 5 cuando se recupera el uso y la actividad mental después de la embriaguez y el sueño. Es evidente, entonces, después de lo que se ha dicho, que el alterarse y la alteración sólo se producen en las cosas sensibles y en la parte sensitiva del alma, y no en otra cosa, salvo por accidente. 4. Comparabilidad de los movimientos 10. Cabe preguntarse si cualquier movimiento es comparable con cualquier otro o no. Ahora bien, si todos los movimientos fuesen comparables entre sí, y si decimos que dos cosas se mueven a la misma velocidad cuando en un tiempo igual se mueven sobre una distancia igual, entonces una distancia circular podría ser igual o mayor o menor que una recta 630. Además, una alteración sería igual 631 que un movimiento local, si en un tiempo igual una cosa se hubiese alterado y la otra desquince plazado, una afección sería entonces igual a una longitud. Pero esto es imposible. No ocurre más bien que dos cosas en movimiento se mueven a igual velocidad sólo en el caso de que sus movimientos sean iguales. Ahora una afección no es igual a una longitud. Luego una alteración no puede ser igual o menor que un movimiento local, por consiguiente, no todo movimiento es comparable con cualquier otro. ¿Cuál será, entonces, nuestra conclusión en el caso del círculo y de la línea recta? Sería absurdo pensar que el movimiento circular de una cosa no puede ser similar al MOU-20 vimiento rectilíneo de otra, sino que uno tiene que ser necesariamente más rápido o más lento que el otro, como en el caso de un movimiento hacia arriba y otro hacia abajo. Y nuestra argumentación no sería diferente si se dijese que una cosa tiene que moverse necesariamente con más rapidez o lentitud sobre una trayectoria circular que otra sobre una rectilínea, pues una circular puede ser mayor y otra menor que una rectilínea, y por tanto también pueden ser iguales. 25 Porque si en el tiempo el móvil más rápido recorre la 248 v trayectoria, circular, y el más lento Q recorre la trayectoria, rectilínea, C, entonces será mayor que C, pues así hemos definido lo, más rápido. Pero el móvil más rápido recorre también una distancia igual en menos tiempo. Luego habrá una parte de durante la cual recorrerá una parte de la trayectoria circular que será igual a C, mientras que Q recorrerá C en la totalidad del tiempo T. Ahora bien, si los 630-27 para Aristóteles los movimientos rectilíneos no son comparables con los curvilíneos porque curvas y rectas son cualitativamente distintas. Y Durin, o C, p. 475, dice que la razón de esta falsa consecuencia se debe a que entendió la cuestión como un problema geométrico, si lo hubiera entendido físicamente tendría que haber admitido que son comparables. Estamos, una vez más, ante uno de los postulados básicos de la física de Aristóteles, que la cuestiona de raíz, que el movimiento rectilíneo es esencialmente diferente del circular, esto se mantuvo hasta Galileo. 630 y 128, igual, y, desigual, no son predicados cualitativos. En buena parte del capítulo el problema físico de la comparabilidad se plantea aporéticamente como un análisis semántico de nuestro lenguaje sobre las cosas, B.A.C.W. Willand, D.A.R.E.S.T. Fisic, p. 159. Movimientos fuesen comparables, se seguiría lo que es sin como us dicho antes, a saber, que la línea recta sería igual a la circular. Pero lo rectilíneo y lo circular no son comparables. Luego tampoco lo son los movimientos correspondientes. Todas las cosas a las que se aplique sin equivocidad un nombre son comparables. ¿Por qué, por ejemplo, no son comparables por su agudeza el estilete para escribir, el vino y la nota más alta de una escala? No son comparables por 10 que les aplicamos equivocamente 632 el término, agudeza. En cambio, la nota más alta es comparable con la nota que le sigue, pues les aplicamos el término, agudeza, con el mismo significado. Tendrá entonces, rapidez, diferente significado cuando se lo aplica al movimiento rectilíneo y al movimiento circular. Si así fuera, sería todavía más diferente cuando se lo aplica a la alteración y al movimiento local. En primer lugar, no es verdad que las cosas sean comparables si se les aplica sin equivocidad un nombre. Así, aunque, mucho, tiene el mismo significado cuando se lo aplicamos al agua y al aire, no podemos comparar el agua y el 15 aire según este respecto Y aunque, doble, parece tener el mismo significado en uno y otro caso, pues significa la proporción de 2 a 1, tampoco el agua y el aire son comparables según este respecto. No se podría aplicar entonces aquí el argumento anterior y decir que, mucho, es un término equivoco. Ciertamente hay algunos términos cuyas definiciones son equivocas. Así, aunque, mucho, es entendido como, una cierta cantidad y algo más, esa, cantidad, puede significar algo distinto en cada caso. Igual, es también un término equivoco. Y puede ocurrir que en algunos casos el término, 1, sea más directamente equivoco, y si 20, 1, es equivoco también lo es, 2. ¿Por qué entonces algunas cosas son comparables y otras no lo son, si todas tienen una naturaleza singular de la que se predica la unidad? O habrá que decir que dos cosas son incomparables cuando es distinto aquello que primariamente recibe el atributo. 634. Así, un caballo y un perro. 632-29, equivoco, o, ambiguo, homónimos, es el término que significa cosas específicamente. Diferentes, diferentes por definición, cf. Cat. La 11. 630 y 330, mucho, es ambiguo si se predica del agua y del aire tomados por sí mismos, pues para. Aristóteles se refiere a cosas esencialmente distintas y por tanto incomparables, aunque no lo sería si se adopta una unidad de referencia, por ejemplo el volumen. La ambigüedad en este caso está en el término en sí mismo, no en su aplicación. 630 y 431. Para que dos cosas sean comparables con respecto a un atributo tiene que haber una identidad. Son comparables en el sentido de que uno puede ser, más blanco, que el otro pues aquello que primariamente recibe la blancura es lo mismo en ambos 635, a saber, la exterioridad corporal, y por la misma razón un caballo y un perro son también comparables en cuanto al tamaño. Pero el agua y la voz no son comparables en claridad o en volumen, pues aquello que primariamente recibe el atributo es diferente en uno y otro caso. O acaso haya que rechazar esta solución, pues es claro 25 que de esta manera todos los atributos tendrían un significado único, diferenciándose sólo por la diversidad de los sugeducentésima cuadragésima novenatos que los reciben, así, igual, dulce, o, blanco, tendrían siempre el mismo significado, aunque aquello que los reciba sea en cada caso distinto. Por lo demás, no cualquier cosa al azar puede recibir cualquier atributo, sino que cada atributo singular sólo puede ser recibido primariamente por una determinada cosa singular. Tendremos que decir entonces que, para que dos cosas sean comparables con respecto a un atributo, no sólo ese atributo tiene que ser aplicable sin equivocidad a ambas, sino que no tienen que ser de visible en clases ni el atributo ni 5 lo que recibe el atributo 636, esto es, que no sean como el color, que es divisible en clases. Pues las cosas no son comparables en cuanto al color, como cuando se intenta comparar dos cosas para ver cuál está más coloreada, no respecto a un color particular, sino al color sin más, pero sí son comparables con respecto al blanco. Lo mismo hay que decir sobre el movimiento 637, dos cosas se mueven a la misma velocidad si ocupan un tiempo igual en cumplir una cantidad igual de. Específica de referencia, la superficie, por ejemplo, y e, atributo tiene que ser específico, blanco, no meramente, color. 635-32 comparece con la distinción de la lógica terminista medieval entre los usos absoluto y connotativo de un término. Aquí, blanco, sólo puede designar in recto una superficie, pero in oblicuo o per accidente un perro o un caballo. Habrá entonces una diferencia específica de cualidad cuando la cualidad significada sea diferente en uno y otro caso, agua, y, voz, por ejemplo. 636-33 desde el punto de vista de la comparación, cuánto se encuentra bajo un mismo género es múltiple y no uno, hay que llegar a una diferenciación específica para que sea posible la comparación. 637-34 sólo los movimientos de la misma clase son comparables, y éstos tendrán que diferenciarse. No sólo según la cualidad, cantidad y lugar, sino también según las subdivisiones de cada clase, por ejemplo, para que los movimientos locales sean comparables, sus trayectorias tienen que ser de la misma clase. Movimiento. Así, supongamos que durante un mismo tiempo una parte de un 10 cuerpo experimenta una alteración y otra parte un desplazamiento. Podremos decir en este caso que la alteración es igual al desplazamiento y de la misma velocidad. Sería absurdo, y la razón está en el hecho de que el movimiento tiene distintas especies. Pero, entonces, si dos cosas se mueven a la misma velocidad cuando en un tiempo igual ambas recorren longitudes iguales, tendremos que admitir que un desplazamiento rectilíneo sería igual a otro circular. ¿Por qué razón? Será porque el movimiento local es un género o 15 porque la línea es un género. Podemos omitir el tiempo, pues es siempre el mismo. Pero si la recta y el círculo tienen especies, también los desplazamientos sobre ellas tendrán especies, pues el desplazamiento tiene diferencias específicas y aquellos sobre lo cual se cumple las tiene. Por otra parte, aunque un desplazamiento se diferencia de otro según sea el medio por el cual se cumple, como el caminar si es mediante los pies y el volar si es mediante las alas, sin embargo estas diferencias son sólo diferencias en cuanto a la configuración del movimiento. Por consiguiente, los movimientos de las cosas son de igual velocidad cuando en un tiempo igual pueden recorrer la misma magnitud, siendo la misma por ser indiferenciada en especies y por tanto también te bien indiferenciada con respecto a sus correspondientes movimientos. Por lo tanto, tenemos que considerar ahora en qué consiste la diferencia de un movimiento. Nuestra argumentación muestra que el género no es una unidad sin diferencias, aunque en ocasiones muchas no se adviertan. Así, en los casos de equivocidad, hay términos cuyos significados son muy distantes, otros que tienen cierta semejanza entre sí, y otros cuyos significados son tan próximos por género o por analogía que no parecen ser equivo 25 cos, aunque lo sean en realidad. Pero, ¿cuándo una especie es diferente de otra? ¿Será diferente cuando un mismo atributo se halla en diferentes sujetos o cuando diferentes atributos se hallan en diferentes sujetos? ¿Qué es lo que la define? ¿Qué nos permitirá decidir si la blancura o la dulzura son lo mismo o son diferentes en cada caso particular? ¿Serán diferentes por el hecho de parecer diferentes en los diferentes sujetos? ¿O para ser diferentes no tienen que ser enteramente lo mismo en los diferentes sujetos? Y en cuanto a la alteración 638, ¿cómo puede ser una de la misma velocidad? 638-35 también para que las alteraciones sean comparables tienen que ser de la misma especie, es. Decir, tienen que ser alteraciones de una afección, patos, de la misma especie, no es suficiente la identidad específica de los sujetos de la afección. ¿Qué otra? Si recuperar la salud es una altitre interración, y si uno puede recuperarla más rápidamente y otro más lentamente, y otro simultáneamente, entonces algunas 2495 alteraciones podrían ser de igual velocidad, ya que habrían tenido lugar en un tiempo igual. ¿Pero qué hemos de decir de lo que se altera? Porque aquí no se puede hablar de igualdad, como en el caso de las cantidades, los cambios cualitativos sólo pueden ser semejantes. Pero admitamos que la alteración de las cosas sea de la misma velocidad cuando experimentan el mismo cambio en un tiempo igual. 5. ¿Qué hemos de comparar entonces? Los sujetos de los atributos o los atributos mismos. En el caso que estamos considerando suponemos que la salud es la misma, por lo que al no ser en un caso ni más ni menos que en otro su recuperación será semejante. Pero en el caso de que las cualidades sean distintas, como en el llegar a ser blanco y el recuperar la salud, no hay entonces ni identidad ni igualdad ni semejanza en las alteraciones, ya que la diferencia en las 10 cualidades hace que las alteraciones sean específicamente diferentes, ni la alteración es única, como tampoco serán únicos los movimientos locales, pues se diferencian según su trayectoria. Tenemos que averiguar entonces en cuántas especies se dividen las alteraciones y en cuántas los movimientos locales. Pues si las cosas que están en movimiento, en el sentido de que el movimiento les pertenece por sí y no por accidente, se diferencian específicamente, entonces sus respectivos movimientos se diferenciarán específicamente, y si se diferencian en género o en número, también sus movimientos se diferenciarán en género o en número. 15 Pero, aún suponiendo que dos alteraciones sean de igual velocidad, tenemos que considerar si los atributos son los mismos o semejantes, o si los son los sujetos que se alteran, como por ejemplo el grado en que uno y otro llegan a hacerse blancos. O hay que considerar ambos. Las alteraciones serán entonces las mismas o diferentes según lo sean los atributos, o serán iguales o desiguales según lo sean sus sujetos respectivos. Tenemos que hacernos ahora la misma pregunta en el caso de la generación y destrucción, como una generación 20 puede ser de igual velocidad que otra. Dos generaciones son de igual velocidad cuando dos cosas que son idénticas e indivisibles en especie se generan en un tiempo igual, por ejemplo dos hombres, no dos animales. Y una generación es más rápida que otra si en un tiempo igual lo generado es diferente en ambas, no tenemos un nombre para expresar esta diferencia, como lo tenemos en el caso de la desemejanza. Y en el supuesto de que aquello que constituye el ser de las cosas fuese un número 639, una generación sería más rápida que otra si un número fuera mayor y otro menor aunque de la misma especie pero no tenemos un nombre común para ambas, como, desigualdad, para las cantidades y 25, desemejanza, para las cualidades, ni tampoco para cada una en particular, como, más, y, menos, para expresar el grado de intensidad o preponderancia de una cualidad o, mayor, y, menor, para las diferencias de cantidad. 630 y 930 y 6 y y este naritmo se o o sea. Jägger, O.C., p. 341, ve aquí una referencia a la doctrina pitagórica y platónica de que la O.C.A. de las cosas es numérica, y nos remite a Met 1080 v 30 y 7 ss, donde se discute la cuestión de si las monadas que componen los números ideales son comparables o no, para que esos números sean comparables, es decir, para que se pueda decir que uno es igual, mayor o menor que otro, tienen que ser de la misma especie, homeides. Jägger considera el pasaje como un indicio de la redacción temprana del libro 7. 5. Relación entre las fuerzas y los movimientos. Puesto que un moviente siempre mueve algo, en algo y hasta algo, entendiendo por, en algo, el tiempo y por, hasta algo, una cierta cantidad de distancia recorrida, pues siempre lo que mueve algo tiene también que haberlo movido 640, de manera 30 que siempre tiene que haber alguna cantidad de distancia recorrida y alguna cantidad de tiempo en que se lo haya hecho, consideremos entonces lo siguiente. Supongamos que A es el moviente, la cosa movida, se la distancia según la ducentésima quincuagésima cual es movida y el tiempo en el cual es movida. Entonces, 1, en el tiempo una fuerza igual a A hará que algo que es la mitad de C mueva sobre el doble de la distancia C, y 2, lo hará mover sobre la distancia C en la mitad del tiempo T, pues de esta manera se mantendrá la proporción. Y 3, si la fuerza de A se moverá sobre la distancia C5 en el tiempo T, también hará mover A sobre la mitad de C en la mitad del tiempo T, y 4, una fuerza igual a la mitad de A moverá a la mitad de sobre la distancia C en el tiempo T. Así, por ejemplo, sea E la mitad de la fuerza A, y F la mitad de la cosa movida B, entonces, la relación entre las fuerzas y los pesos será semejante y proporcional en uno y otro caso, de tal manera que cada fuerza hará que la misma distancia C A recorrida en el mismo tiempo 641. Pero 5, aunque E hace mover A F sobre la distancia C en 10 el tiempo T, no se sigue que E pueda mover en el tiempo el doble de F sobre la mitad de la distancia C. Así, del hecho de que A mueva A sobre una distancia C en el 640-30 y 7 el principio, si una cosa está ahora moviendo algo entonces tiene que haberlo movido ya. Antes, es un corolario dialéctico de lo establecido en 236 BL 9-30 y 3 sobre la divisibilidad infinita de un cambio en base a la divisibilidad de su tiempo propio, de lo que se sigue que, todo lo que está cambiando tiene que haber estado cambiando previamente, B 30 y 3, pues, por pequeño que sea, siempre habrá una parte anterior del tiempo en la que habrá estado cambiando. Sobre todo este pasaje B a C. Mathematics in Arstatel, p. 142-146. 641-38 Lo que se discute aquí es qué tipo de relación hay entre el moviente, lo movido, la distancia recorrida y el tiempo del movimiento. Y se afirma, la distancia recorrida es directamente proporcional a la fuerza motriz, dynamis kinetique, y el tiempo requerido, e inversamente proporcional al peso del cuerpo. Pero esta relación sólo es válida en el caso de que la fuerza motriz sea mayor que la resistencia. Se prepara así la crítica de Zenón, tanto a la fuerza motriz requerida para cumplir un movimiento como al movimiento mismo hay que considerarlos como un todo, el cual sólo por el pensamiento es divisible. Tiempo no se sigue que, que es la mitad de A, pueda hacer que B, en el tiempo, en una fracción suya, recorra una parte de C que esté, respecto de la totalidad de C, en la misma proporción en que está la fuerza a respecto a la fuerza E. Bien puede ocurrir que E no mueva de ninguna manera a B15 porque del hecho de que la totalidad de una fuerza cause una determinada cantidad de movimiento, no se sigue que la mitad de esa fuerza vaya a causar una cantidad proporcional de movimiento en un tiempo cualquiera, si así fuera, un hombre podría mover un barco, ya que tanto la fuerza motriz de los hombres que arrastran el barco como la distancia que le hacen recorrer son de visibles en tantas partes como hombres intervengan. De ahí que sea falso el argumento de Veintes en 11642 de que cada grano de mijo tiene que hacer ruido al caer porque nada impide que en ningún tiempo un grano pueda mover algo de ese aire que la totalidad del medim no ha movido al caer. Tomada en sí misma, esa parte de mijo no puede mover tal cantidad de aire si no está en el todo, pues un grano no es más que una parte potencial del todo. Y 25 si hay dos fuerzas, y cada una mueve un peso a una determinada distancia y durante un cierto tiempo, entonces si se unifican moverán los dos pesos juntos sobre una distancia igual y en un tiempo igual, pues esta es justamente la proporción. Lo mismo hay que decir de la alteración y el aumento, pues hay algo aumentante y algo aumentado, en una cierta 30 cantidad de tiempo y según una cierta cantidad de aumento. Y de la misma manera en el caso de lo alterante y lo alterado, pues hay una cierta cantidad de alteración con respecto 250 B al más o al menos, y en una cierta cantidad de tiempo, en el doble de tiempo habrá una alteración doble y, a la inversa, una alteración doble ocupará doble cantidad de tiempo, la mitad de la alteración se producirá en la mitad del tiempo, o bien en la mitad del tiempo se producirá la mitad de la alteración, y en la misma cantidad de tiempo la alteración será doble. 640 y 239 Diels Kranz 29 a 29 Según el testimonio de Simplicio, 1108, 19 a 28, Zenón preguntó a Protágora si podía oír el ruido de la caída de un grano de trigo o de una pequeña parte suya. Ante la respuesta negativa Zenón concluyó que tampoco tendrá que ser perceptible la caída de un medimno de trigo, el medimno era en Grecia una medida de capacidad equivalente a 52 litros. El argumento consiste en afirmar que si no se atribuye a la parte lo mismo que se atribuye al todo, y viceversa, se cae en el absurdo. También se cuestiona aquí la validez de la sensación. Aristóteles parece dar por supuesto que el concepto de sonido incluye tanto su actualidad en quien lo percibe como su posibilidad para ser percibido. Pero o el sonido es de suyo sonoro, y en cuanto tal perceptible en sí mismo, o sólo es sonoro cuando es percibido por alguien. Es el problema de la realidad de las cualidades. Para la posición de Aristóteles ve a Semet. 9.4. Pero, aunque lo que hace alterar o aumentar lo hace según una cierta cantidad de alteración o aumento y en una 5 cierta cantidad de tiempo, no se sigue que la mitad de la fuerza tenga que ocupar el doble de tiempo para alterar o aumentar, o que en un tiempo igual se altere o aumente la mitad, puede no producirse ninguna alteración o aumento, como en el caso de los pesos. Libro 8, Resumen. Capítulo 1. Siempre ha habido y siempre habrá movimiento. Es eterno el movimiento. Discrepancia entre los físicos. Para los atomistas es eterno porque hay génesis y destrucción de innumerables mundos. Para los que sólo hay un mundo, según unos mundo y movimiento no tuvieron comienzo, según otros hubo una génesis del movimiento tras una inmovilidad indefinida, según otros hay ciclos periódicos de movimiento e inmovilidad. Es imposible suponer su génesis, pruebas por el absurdo, ah, porque habría que admitir un, antes, y un, después, en el supuesto de su destrucción. Es insuficiente apelar a la naturaleza, hay que explicar la causa, pues en los procesos hay siempre una razón, crítica de Empédocles y Anaxágoras, tampoco Demócrito explica el movimiento, sólo afirma su eternidad, pero no basta con afirmarla, hay que probarla. Capítulo 2. Refutación de las objeciones. Objeciones a su eternidad. A. Todo movimiento es entre extremos que le imponen un límite. B. Las cosas inanimadas son un caso de génesis de movimiento tras estar en reposo. C. Si los animales pueden comenzar a moverse tras estar en reposo, ¿por qué no ha de ser así el universo? Respuestas. A. Admitida la objeción, pero nada impide que haya un movimiento continuo y eterno. B. No es una objeción, pues en algunos casos el moviente está presente, en otros no, la aporía de peso sería, porque lo que está en reposo no está siempre en reposo y lo que está en movimiento no está siempre en movimiento. C. El aparente movimiento autoprincipiado en los animales podría estar causado por cambios en el entorno o en el interior del cuerpo. Capítulo 3. Reposo y movimiento como modos de ser. ¿Por qué a veces hay movimiento y a veces reposo? Tres posibilidades y tres alternativas a la tercera, de las que se adopta la última, que hay cosas siempre inmóviles, otras siempre en movimiento y otras que participan de ambos estados. La tesis del reposo contradice la experiencia y el consenso universal. La tesis del movilismo se refuta considerando los diversos tipos de movimiento. La tesis que niega la alternancia de movimiento y reposo se refuta por la experiencia. Resumen y nueva refutación de las tres tesis. Repetición de la tesis adoptada, una de las fundamentales de la física. Capítulo 4. Todo lo movido en sí mismo es movido por algo. Todo movimiento se debe a la actuación de un agente. Modos en que las cosas son movidas per se, a, las se movientes, b, las movidas por algo externo, 1, por naturaleza y 2, contra naturaleza. El agente es manifiesto en los movimientos contra naturaleza. Distinción conceptual entre lo moviente y lo movido en los se movientes. La aporía del movimiento hacia sus lugares propios en lo ligero y lo pesado, la distinción entre lo potencial y lo actual, la supresión del obstáculo solo es causa accidental. Resumen. Capítulo 5. El primer moviente tiene que ser inmóvil. Prueba de que el agente primero del movimiento es inmóvil. Argumentos en pro de un primer automoviente, a, porque no puede haber una serie infinita de movientes movidos, b, porque la serie de intermediarios exige un primer automoviente, c, porque si de suyo todo moviente tiene que ser movido, y este movimiento tiene que ser de la misma clase que el que imparte o de otra, resultan imposibilidades, d, porque entonces todo lo que puede mover sería movible, lo cual es absurdo. Recapitulación. ¿En qué sentido lo automoviente se mueve a sí mismo? Para que lo sea tiene que contener algo moviente y algo movido. Es imposible que ambas partes se muevan recíprocamente. Conclusión, en lo automovido hay una parte moviente inmóvil y otra movida. Posible objeción. Conclusión final, el agente primero del movimiento es inmóvil. Capítulo 6. El primer moviente es eterno, uno e inmóvil. Para que haya siempre movimiento tiene que haber un primer moviente eterno e inmóvil. Argumentos, uno, tiene que haber algún agente que explique el perpetuo proceso de génesis y destrucción, dos, es preferible que sea uno y no muchos, tres, el automovimiento atribuido a los emovientes es local, proviene de causas externas y no puede mantenerse siempre. Conclusión, para que haya siempre movimiento hace falta un agente que sea inmóvil per se. Distinción entre el cielo como lo primariamente movido con movimiento eterno y constante, y los astros como movientes movidos con movimientos compuestos y variables. Transmisión del movimiento al mundo, los movimientos derivados intermitentes. Capítulo 7. Primacía del movimiento local. Nuevo punto de partida, el movimiento continuo y primero. Puede haberlo. ¿Cuál es? Anterioridad del movimiento local, porque, a. puede existir sin los otros, b. es anterior en el tiempo, c. es anterior en el orden de la naturaleza. ¿Cuál movimiento local es el primero? C. solo el movimiento local puede ser continuo, todos los demás cambios tienen interrupciones, pues se producen entre contrarios o entre contradictorios y cuando llegan a un extremo deben cesar. Capítulo 8. Solo el circular puede ser continuo e infinito. ¿Cuál de los movimientos locales es continuo? Clasificación, rectilíneo, circular o mezcla de ambos. a. los rectilíneos no son continuos, razones, 1, porque, según la definición de movimiento continuo, los de sentido contrario no tienen unidad, 2, porque al volver sobre sí tienen que detenerse, análisis de las condiciones de este movimiento. Conclusión, el movimiento rectilíneo tiene interrupciones y no puede ser continuo. reconsideración de los argumentos de xenón mediante la distinción entre lo actual y lo potencial, identidad y diferencia de la hora, reducción al absurdo de la suposición de átomos de tiempo. Otros dos argumentos sobre la discontinuidad del movimiento rectilíneo. Otro sobre el cambio de cualidad. Otro, la continuidad del tiempo no implica la del movimiento, solo su sucesión. b. Únicamente el movimiento circular puede tener unidad y ser continuo, uniforme y sempiterno, porque ninguna imposibilidad se sigue. CAPÍTULO 9 PRIMARIEDAD DEL MOVIMIENTO CIRCULAR RECAPITULACIÓN Primariedad del movimiento circular, porque lo completo, imperecedero y eterno es anterior a lo que no lo es. Otro argumento, el circular es uno y continuo por la perfección de su trayectoria. Otros argumentos, es primero por ser la medida de los demás, por ser el único que es uniforme, por el testimonio de los antiguos. RESUMEN CAPÍTULO 10 El primer moviente no tiene partes ni magnitud. El primer moviente no tiene magnitud. PRECISIONES Nada finito puede causar un movimiento durante un tiempo infinito, en una magnitud finita no puede haber una potencia infinita, no puede haber una potencia finita en una magnitud infinita. El problema de los movimientos de los proyectiles sin contacto con el moviente, teoría de la fuerza motriz impartida al medio, teoría de la antiperistasis. El primer moviente tiene que ser inmóvil, está en la periferia, solo si es inmóvil puede impartir un movimiento continuo. CONCLUSIÓN Es inextenso y por tanto ni finito ni infinito. LIBRO 8 Uno siempre ha habido y siempre habrá movimiento. ¿Alguna vez fue engendrado el moubido 150b-miento, no habiendo existido antes, y ha de ser destruido alguna vez, de manera que ya nada estará en movimiento? O no fue engendrado ni será destruido, sino que siempre existió y siempre existirá, y esto inmortal e incesante pertenece a las cosas, como si fuese una vida difundida en todo lo constituido por naturaleza. 15 Todos aquellos que han dicho algo sobre la naturaleza afirman que el movimiento existe, pues han meditado sobre la formación del mundo, y sobre la generación y destrucción de las cosas, lo que sería imposible si no existiera el movimiento. ¿Y cuántos hablan de un número infinito de mundo? 643, de su generación y destrucción, afirman también que siempre hay movimiento, pues los procesos de genera veintesión y destrucción de los mundos no podrían tener lugar sin movimiento, y quienes sostienen que sólo hay un mundo, sea o no eterno 644, hacen también sobre el movimiento la suposición correspondiente. Ahora bien, si fuera posible que en algún tiempo nada esté en movimiento, sólo hay dos maneras en que esto puede suceder, o como dice Anaxágoras, para quien todas las veinticinco cosas estaban juntas y en reposo en un tiempo infinito, y que la inteligencia les introdujo movimiento y las separó 645, o a la manera de Empédocles, que dice que todas las cosas están alternativamente en movimiento y en reposo, en movimiento, cuando el amor hace que lo múltiple sea uno o cuando el odio dispersa la unidad en la multiplicidad, y en reposo en los estados intermedios, y así nos dice 30. Puesto que el uno aprendió a nacer de lo múltiple y luego al dividirse el uno se va realizando en lo múltiple, Ducentésima Quincuagésima Primera Así nacen las cosas y no tienen una vida estable, pero 643-1 Leucipo y Demócrito, C.F. Acerca del cielo 300-B8-L1, también Anahimandro, y quizás Anaxímenes, Arkelao, Genófanes y Diógenes de Apelounye. 644-2 La primera concepción fue la de Parménides, con quien se discutió en I2-A3, y la segunda la de Anaxágoras y Empédocles, cuyas tesis fueron discutidas en I5 y más adelante en este libro 8. 645-3 Anaxágoras, D.K.1-13 Como estos cambios mutuos no cesan jamás, son siempre inmóviles en su ciclo 646. Tenemos que suponer que con, estos cambios, se refiere a 5 la alternancia de uno a otro movimiento. Hemos de examinar entonces estas cosas y ver si es así, pues descubrir la verdad sobre esto es importante, no sólo para el estudio de la naturaleza, sino también para la búsqueda del primer principio. Comencemos con las definiciones que hemos establecido en las anteriores lecciones sobre la naturaleza 647. El emo-udiesbimiento, dijimos, es la actualidad de lo movible en tanto que movible. Es necesario, entonces, que existan cosas que puedan moverse según cada movimiento. Y aún dejando de lado la definición de movimiento, todos admitirían que para que algo se mueva hace falta que pueda moverse según cada movimiento particular, así, para que algo sea alterado tiene que ser alterable, para que sea desplazado tiene que poder cambiar según el lugar, y por tanto una cosa antes de ser quince quemada tiene que ser quemebel, y antes de que queme a otra tiene que poder quemarla. Y sin duda será necesario que estas cosas hayan sido engendradas en algún tiempo, antes del cual no existían, o que sean eternas. Ahora bien, si cada una de las cosas movibles ha sido generada, entonces con anterioridad a este movimiento tendrá que haber habido otro cambio o movimiento, aquel por el cual fue generado lo que puede ser movido o mover. Y 20 Suponer que tales cosas hayan existido siempre con anterioridad al movimiento parece una suposición absurda a poco que se la considere, y parecerá todavía más absurda conforme avancemos en nuestro examen. Porque si, entre las cosas movibles y motrices, suponemos que en algún tiempo una sea la que primero mueva y otra la que primero es movida, pero en otro tiempo, anterior, no hay sino reposo, en 25 entonces será necesario que haya un cambio anterior al reposo, porque tiene que haber una causa del reposo, ya que el reposo es privación de movimiento. Por consiguiente, tendrá que haber un cambio con anterioridad al primer cambio. En efecto, algunas cosas mueven en un solo sentido, mientras que otras mueven según movimientos contrarios, así, el fuego calienta, pero no enfría, en cambio, parece que 30 hay una ciencia de los contrarios sin que deje de ser una. Aunque también en el primer caso parece haber alguna similitud con lo que se observa en el segundo, pues en cierto modo el frío calienta cuando se 640 y 6 4 Empédocles, DK 17,9-13 640 y 7 5 CF supra Ducentésima primera 9 y 5 Aparta y se aleja, como también el hombre de ciencia hierra voluntariamente 251 b cuando utiliza su ciencia en sentido contrario 648. Pero todas las cosas que tienen posibilidad de actuar y padecer o de mover y ser movidas, no tienen tal posibilidad de cualquier manera, sino cuando están dispuestas de determinada manera y se aproximan entre sí. Así, cuando dos cosas se aproximan de tal manera que una mueve y la otra es movida, y cuando están dispuestas de tal manera que una puede mover 5 y la otra puede ser movida. Y si el movimiento no existiese siempre, es claro que ninguna de las dos cosas estaría en condiciones tales que una tuviese la posibilidad de ser movida y otra de mover, sino que sería preciso que una u otra cambiase. Esto ocurre necesariamente en el caso de los relativos, por ejemplo, si una cosa es el doble que otra, pero antes no lo era, entonces tendrán que haber cambiado una 10 u otra, si no ambas. Luego habrá un cambio anterior al primero. Además, ¿cómo podría haber un, antes, y un, después, si no existiera el tiempo? Es más, ¿cómo podría existir el tiempo si no existiera el movimiento? Porque si el tiempo es el número del movimiento, e incluso un cierto movimiento, y puesto que el tiempo existe siempre 649, entonces es necesario que el movimiento sea eterno. Pero, sobre el tiempo, parece que todos están de acuerdo. 15 do, excepto 1, fin de la parte 13. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de, dominio público.es. ¿Qué pasa si no existiera el tiempo? ¿Qué pasa si no existiera el tiempo? ¿Qué pasa si no existiera el tiempo? ¿Qué pasa si no existiera el tiempo?